tenemos set me free part 2 de jimin jimin no sé cómo se pronuncie es uno de los integrantes de bts creo que ya hay algo en el canal de él si no hay nada disculpen me confundí pero estoy seguro de que ya tenemos algo de jimin en el canal esto es set me free part 2 supongo que debe haber un part 1 que no escuché pero sí lo único que me recuerda es que o sea el último sencillo de twice también fue set me free no pero fuera de eso sí no sé qué esperar no según yo sí lo he escuchado pero hace un chingo o sea jimin pero pero sí me presento una vez más para todos los nuevos antes de comenzar mi nombre es malguillen soy productor musical y creador de contenido digital puedes encontrarme en todas las plataformas de reproducción musical como malguillen escuchar mi música y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá esto es set me free part 2 vídeo oficial comenzamos de una vez qué sonidos tan como pinches espectrales porque de pronto siento que estoy viendo una presentación del super bowl más que el rey como ésta como figura yo no creo que la otra vez ¡Suscríbete! 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 Quiero los coros de fondo, pero ya. ¡Suscríbete! 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 Wey, gran rola, ¿eh? Y cómo termina al final como con este Datuendo blanco Set Me Free Part 2 Esto fue Set Me Free De Jimin ¿Jimmy? ¿Jimmy? ¿Cómo se pronuncia? Déjenme en comentarios Y les comentaba cómo nos quedan en el video Tenemos como esta figura Que es... ¿Cómo se ve esta madre? La sec... No Creo que es la secuencia Fibonacci O la espiral Creo que es la espiral de Fibonacci Que es como esta especie como de... Como un caracolito Que como que lo que explica Es que todo se va como expandiendo O creciendo Y que es como muy utilizado en el arte O sea, hace mucho que no lo veía En algún video O en una representación como gráfica de algo Pero, o sea, está súper... Es que, o sea, la canción desde el comienzo Se siente tan grande En el sentido de que El mix y el master Y la manera en que están Como todas las voces Todos los coros Todas las... O sea, las percusiones Hacen que la canción No se sienta vacía jamás O sea, siempre se siente gigante Literalmente como que... O sea, si traes audífonos No hay manera de que escuches Algo que está afuera A pesar de que tus audífonos No tengan cancelación Porque todo... O sea, es como una inmersión Tan cabrona Que logró con la producción musical Que guau O sea, y luego agregale las voces Agregale todos los chops Como vocales Los beats Hay una sección Que tiene unos airwaves Como tan puercos Que les comento O sea, el airwaves Es como un bajo Que en lugar de sonar como Pum Suena como Pum Y se queda sonando en el fondo Eso es un airwaves Este... Pero guau Muy buena canción No esperaba esto Porque no sabe que esperar de... Le damos un buen like de una vez No sabe que esperar de... De nuevo Jimin 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 No sé dónde lleva el... El acento fonético Pero... Buena canción Muy buena canción Muy buena producción Gran video O sea, a pesar de ser como algo Como en un cuarto O sea, pequeño Con pura coreografía Les comentaba O sea, me recuerda un chingo A los halftime shows Del Super Bowl Porque como que todo está bien coreografiado Todo está Compensado para ser O para ser como Llevado a algo más grande O sea, siento que esto Es como más parte de un concierto Que de un video musical Y creo que es parte de La poética De cómo hacen las cosas Tanto BTS como Jimin Pero... Pero sí Muy buena canción Buena producción No sabe que esperar Pero me quedé Pero quedé Y sí Espero que hayan disfrutado Muchísimas de esta reacción Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos chico Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!